El intendente de San Martín, Fernando Moreira, habló en FM Reconquista sobre el plan de obras del distrito. Como puede ser Costa Esperanza, 8 de Mayo, algo acá en el Triángulo, pero eso ya empezó. Ese es un eje, vamos a avanzar mucho en Cloacas y Agua. Hay una obra provincial de Cloacas que tiene que adjudicarse en estos días. No va a terminar porque es una obra importante y grande y larga, pero sí ya vamos a ver los avances rápidamente. La puesta en valor de las colectoras de la Ruta 8, donde llegó el Metrobús, ya empezó esa obra, pero bueno, todas esas colectoras están todo eso feo, abandonado. Bueno, se van a asfaltar las calles que son de tierra, se van a parquizar esos espacios verdes que hoy hay camiones estacionados, se hizo el bacheo de Ceballos y de Benedetti, que estaba eso muy mal. Y ahora viene el cruce, el puente, el bajo puente y todo eso que todavía es una deuda. Estamos ahora implementando un programa de territorialidad que tiene que ver con la cercanía, con resolver las cuestiones del metro cuadrado, que a veces es lo que reclama la gente cuando uno habla con ellos. Y es lo que más percibe, lo que ve cuando sale de la casa o lo que lo afecta diariamente. Así que vamos a tener una articulación, un sistema que va a tener que ver justamente con eso, con la gestión del mantenimiento en cada uno de los barrios. Te agrego dos cosas, una que tiene que ver con el Camino del Borde, una obra muy muy importante, que falta poco, más esas cosas que ya se hicieron, pero que se va a hacer el Camino del Borde, que eso va a integrar mucho todos los barrios del área de Reconquista. Y sobre ese nuevo frente empieza a haber también infraestructura urbana, centros infantiles que ya inauguramos en 9 de julio y estamos prontos a inaugurar Independencia y Villa Hidalgo. Va a haber algún centro de salud, centros deportivos, bueno, empieza a haber una infraestructura urbana para ese barrio, para esa zona y que esa zona pueda mejorar. Moreira se refirió también a la situación del Frente de Todos en San Martín. Todos los compañeros de todas las agrupaciones que participan de la gestión siguen participando de la gestión sin ningún problema. Y en términos políticos también nos hemos juntado, hemos charlado y hemos también entre todos, siendo un esfuerzo y con una comprensión muy alta de la necesidad de mantener la unidad. Y cuando estamos en el territorio eso se ve con más claridad a veces, ¿no? Porque sabés que la posibilidad de transformar, la posibilidad de ayudar a los vecinos y las vecinas está cuando podemos gobernar, cuando podemos tener una mirada común y como podemos intervenir de alguna manera exitosa. Y eso lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo, más allá de que, bueno, que muchas veces la situación nacional o general nos pueda posicionar de una manera u otra. Y me parece que en el seno del Frente de Todos, que claramente hay diferentes miradas, lo que tiene que primar también es entender eso, que puede haber distintas miradas sobre un mismo problema sabiendo que tenemos un objetivo común, que es poder resolver los problemas que nos dejó el neoliberalismo. Si tenés información para compartir, comunicate por WhatsApp al 1556-63-3536 o al 1570-32-6313. Info Reconquista, una construcción comunitaria. Voces del Territorio. 1556-63-3536. Integrantes del colectivo de mujeres Grupo de Teatro Osadía nos cuentan sobre sus presentaciones y su trabajo en la Mesa Reconquista. Nosotras somos mujeres del barrio Independencia, que hace muchos años estamos haciendo teatro, con la metodología de teatro del oprimido. Tenemos escenas con esa metodología, hacemos foro en escenas de violencia de género. Incursionamos primero en nuestro territorio, con nuestras vecinas, después seguimos profesionalizando la metodología y entonces ahora trabajamos en los penales, trabajamos en contexto de encierro con varones y con mujeres y también con la escuela secundaria ONSAM. Este colectivo nace en el centro de madres, atrás del barrio Independencia, hace muchos años, donde la excusa era juntar a las madres con los niños, y poder sociabilizar, de trabajar el teatro, pero contando las opresiones que tienen las mujeres. El hecho era de que se podría contar y poder transformar todo eso que nos pasa y que no decimos y poder decirlo con nuestras palabras, porque no se trata de seguir un libreto, sino que el libreto lo hacemos nosotras, el vestuario lo hacemos nosotras, las historias las contamos nosotras, de nuestras vivencias y de los que nos interpelan, y es así como mágicamente también es lo que les interpela y lo que les pasa a algunas vecinas, y es una forma de poner palabra, ponerle el cuerpo a lo que a veces sucede y no se dice. Participamos de la Mesa de Reconquista, entonces allí vamos interactuando con las organizaciones, depende de la temática, cuando surge alguna invitación vamos, y si no también generamos algún taller, alguna muestra para esos espacios específicos. Sí tenemos una página que es Osadía, Colectivo de Mujeres Osadía en Facebook. Escucha Info Reconquista todos los días por los 89.5 MHz o en el canal de YouTube de FM Reconquista. La Reconquista tiene nuevo número telefónico. Comunicate con nosotros al 50 32 51 22. Fácil, anótalo. 50 32 51 22. El nuevo teléfono de Radio Reconquista, la radio comunitaria. Conversamos con Silvia Grimberg, pedagoga e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, sobre los peligros de contaminación de las redes de agua potable en nuestros barrios. Lo que nosotros vimos en su momento es que la distribución de agua a través de esa red es agua potable, o sea, es el agua de Aiza, lo que pasa es que la cañería que distribuye esa agua no es la reglamentaria, y ahí es donde complica la distribución del agua, ¿sí? O sea, lo que han hecho los barrios siempre fue de los caños maestros que deja la empresa construir una red de agua de distribución del agua autogestionada por parte del barrio. Claro que la calidad de esa distribución no es la misma que cuando la empresa oficial distribuye el agua. Ahí está, ¿no? Una de las grandes cuestiones. La otra cuestión que atraviesa a los barrios de Reconquista respecto del agua, que son barrios que están asentados sobre baneados, porque lo que tenemos que acordarnos es que estamos todos sentados arriba de los humedales, de los baneados, de la llanura e inundación del río. Todas las investigaciones que hemos hecho en esa materia lo que daban es cuenta de la carga contaminante con la que llegaban esos arroyos a los barrios de Reconquista. Lejos de las ideas de que los barrios contaminan, no es que no aportan nada, sobre todo por la ausencia de Culoacas y por tanto que las aguas negras corren, pero los arroyos llegan con una alta carga contaminante industrial. Es el caso de algunos de los arroyos que muchos barrios los llaman zanjones, ¿no? Que se ven cuando termina el entubamiento del arroyo, ¿no? Esos sedimentos, sobre todo cuando se inunde, etc., también quedan en los patios de la casa. Hay una responsabilidad que no es de los barrios, pero sí es de la política urbana, de generar políticas de tratamiento a los efluentes que no terminen en arroyos ni ríos. Escuchá Info Reconquista por los 96.9 MHz, Radio Cristo de los Villeros. Conversamos con el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, director de la película Iluminados por el Fuego, sobre el significado actual de la causa Malvinas. 2 de abril, 40 años, recordar sobre todo a nuestros héroes, a aquellos que fueron a luchar, muchos muy jóvenes, a todos los que lucharon con dignidad, a los que entregaron su vida, a los del crucero General Belgrano, están ahí en nuestros mares, en nuestro mar, y también para los que volvieron. Muchos de los que volvieron, en aquel momento, con la desmalvinización, se les dio la espalda, también a ellos nuestro homenaje, y también el homenaje a los que volvieron, y que con tanta fuerza, en sus centros descombatientes, en sus centros de veteranos, siguieron luchando, sin claudicación ninguna, por la defensa de la soberanía. La lucha por nuestras Malvinas, es una lucha contra el colonialismo, y en esa lucha hoy, de otra manera, continuamos. Ahora, por supuesto, bajo el signo de la paz. Las Malvinas, las Yetlan, las Georgias, todo ese mar increíble que las rodea, una riqueza inconmensurable, la proyección hacia nuestra Antártida, las Malvinas, fueron, son y serán argentinas. Además, el ministro se refirió a la comunicación alternativa a los grandes medios hegemónicos. Vivimos en un mundo donde la hegemonía cultural es lo que domina, incluso en nuestro país, los grandes grupos hegemónicos. Y frente a eso, tenemos que dar respuestas. Y por eso los felicito por lo que ustedes hacen todos los días. Un día, en aquellos tiempos de dictadura, fui a la Plaza de Mayo. Y de repente vi ahí a unas mujeres con un pañuelo blanco en sus cabezas. Y de repente tenían un megáfono muy pequeño. Y sus voces parecían pequeñas. Y sin embargo, esa fuerza que parecía tan chiquita, avanzó, creció y se hizo no solamente nacional, sino universal. Y tuvo tanta fuerza que logró derrotar a esos genocidas que se habían apoderado del poder. Por eso, el mensaje de amor, el mensaje de solidaridad, y el mensaje de que estamos a vuestro lado, por todo ese sistema de radios que surgen desde el amor, desde la resistencia, en cada una de nuestras provincias, en cada uno de nuestros lugares, como voces de transformación social. Escucha Info Reconquista por los 88.5 MHz FM Raíces del Espíritu Info Reconquista Una mirada comunitaria y popular sobre la realidad de nuestros barrios Escucha Info Reconquista en los 91.7 MHz Por FM, la UNI La radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento Esto fue Info Reconquista Voces del Territorio